Vengan a mí. Estos son tus pasos finales, Rey. Asciende y dalos. Rey. 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 Devuelve el equilibrio, Rey, como yo lo hice. En la noche, encuentra la luz, Rey. No estás sola, Rey. Solo, lo que estabas. Todo lleva el que ha vivido, vive en ti. La fuerza te rodea, Rey. Deja que te guíe, como nosotros. Siente la fuerza, fluyendo en ti, Rey. Deja que te eleve. Asciende, Rey. Estamos contigo, Rey. Rey. Asciende la fuerza. En el corazón de un Jedi, yace su fuerza. Asciende, asciende. Rey, la fuerza estará contigo. Siempre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, en el corazón!